falleció el reconocido chindola recuerda que esa persona hace unos meses se había fugado del cuartel de la policía de mosca en el día de hoy murió fruto un intercambio con la policía y nada estamos aquí ahora haciendo el levantamiento de cadáveres conforme lo que establece la ley en el sector de hincha en hincha específicamente bueno eso no eso no puede decírselo eso no puedo decir si ella entiende que fue así que se acerca la fiscalía nosotros investigamos bien ahora lo que la información que tenemos que es un intercambio de disparos y está siendo buscado